Se aproxima, se abre una página más en la lucha libre, es momento de tener una cita con la historia, marzo 2011, o miraje a dos leyendas, don Salvador Luterot y el Ángel Blanco, espéralo, próximamente. Y vámonos recio porque Atlantis lo mandan hacia la esquina ruda, y viene la patada a la Filomena, fenomenal por parte de Volador Junior. El referí le dice, estás bien, incorpórate, mientras tanto observamos al diamante, el hombre de blanco, con vivos emplateados, acaba de ser su cumpleaños el pasado 14 de febrero. Él nació en el año del 92, en Monclova, Coahuila, al igual que el hombre con el que está compartiendo esquina, este que es Volador Junior. Atlantis con toda la experiencia, reglete y quebrador, a base por altura sobre dos. Atlantis, el nombre proviene de la Atlántida, y este que es Máscara Dorada, algo nunca antes visto fenomenal lo que está haciendo este muchacho, doctor. Es correcto, ven a la base a bolas, amigos, una raya espectacular, y aquí, aquí tienen un mortal enorme, sensacional de Máscara Dorada, y es a Miguel Hinares y Rodríguez, es para la historia, por eso esta es la mejor lucha libre del enorme. Así es, efectivamente, aquí viene Atlantis, el abaje de la repetición, este lance sobre Volador, un tope suicida, y que me dicen desde Mortalas al frente, Máscara Dorada, frente a diamante. Qué manera de jugarse la vida. Y ahí está, ahora Volador y Máscara Dorada, hombres que gustan de este tipo de lucha. La velocidad, una tijera de Volador, y se proyecta así, con Mortalas al frente, por encima de la tercera, vibrando la curva superior, jugándose la vida, y Atlantis. Y Diamante que aplica patadas voladoras, sacando al hombre de la experiencia, aquí Mortalas al frente de Diamante, sobre Atlantis. Dos generaciones diferentes aquí, frente a frente, vemos a Volador, frente a Máscara Dorada y Diamante, frente a Atlantis. Así estamos en esta gran final de la segunda ronda liberatoria, doctor Alfonso Morales. ¡Vaya turbellinesco! Junto de gladiadores, aquí tienen ustedes, a un hombre, que se está incorporando de manera particular, como lo es Atlantis. Hoy a las patadas voladoras directamente, sobre ese que es, el heredero, de los grandes gladiadores de la subterna del norte. Y hay que recordar, Riaño y Miguel Inárez y Rodríguez, al queridísimo, Don Humberto Garza. ¡No, señor! ¡No, no, 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 no! Junto con acá, el inolvidable, la Tonina Jackson. Así es, doctor Alfonso Morales, viene el toque de espaldas, uno, dos, uno, dos. Rayos y centellas, pero no llega Batman. Y de este lado, simplemente dos toques también. Auto, moda y nunca llega el rock and roll. Este que es el impresionante volador Wolverine. Continuamos con este que es Máscara Dorada, el hombre que nos ha regalado los mejores lances. En esta gran, gran, gran final de la segunda eliminatoria del torneo nacional increíble de parejas. Y viene la Atlántida, la Atlántida, la Atlántida. Miguel F., tiene que ser el fin. Aquí está la Atlántida, sobre volador que se rinde. Y Diamante es eliminado por Máscara Dorada. Ganadores en esta segunda eliminatoria del segundo torneo nacional increíble de parejas. Atlantis sin Máscara Dorada. Ganando una sociedad formidable. Los rostros bellos como siempre, la porvental, arena México. Gran victoria de Atlantis y Máscara Dorada, doctor. ¡Vaya manera, Miguel! Y ahora sí, Rodríguez del regreso. ¡Venga! Esta que es la Atlántida. El hombre que está firmando el epígrafe. Extraordinario. Y por el otro lado parecía Máscara Dorada, que ya es una realidad. Otro ángulo de la acción que nos manda. Este que es Alberto Guerra Guerrita y Salvador Rubén López. Por eso, amables amigos, aquí en la Arena México se destina el talento, la clase y el poderío, Miguel. Gracias, gracias. Ya estamos aquí. Estamos con el gran ganador de la segunda eliminatoria, Atlantis. Y con el otro, con Máscara Dorada. Atlantis, ¿cómo te sientes? Excelente. Con el año pasado, ganamos ese torneo. Este año, por segundo año, lo tenemos que ganar Máscara Dorada y Atlantis. ¿Cómo te sientes? Eres un joven, pero has triunfado como nunca. Toda la gente está viendo que el señor Atlantis, un servidor, traemos la escuela de Jalisco y les hemos demostrado a todos que es la mejor escuela. ¿Ya le tienes preparado algo al dragón? Vamos, vamos a... Invenen a de Rodríguez, el Zafarrancho. Así es, efectivamente. Bueno, pues, ya árbala, eh. Señoras y señores, haya rivalidad, no quedan contentos ni voladores ni diamantes. Señoras y señores, estamos llamándoles la mejor lucha libre del mundo. Una pausa y continuamos. Hijos de laverno, especialmente tú, Tejano ¿Creen que les tengo miedo? Ni tú ni nadie van a pedir a que le siga echando todas las ganas para verte destrozado Cuésteme lo que me cueste Es un hecho, te lo aseguro Es del primero de marzo a las 8.30 en la arena polisó de Guadalajara del occidente Caminando rumbo a homenaje a dos leyendas del Consejo Mundial En la lucha estrella, el Tejano, terrible contra Máximo y Supercote Y muchas estrellas más, no falten amiguitos Hasta la vista, David Este es el final de la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre Te esperamos en las distintas arenas del Consejo Mundial Este 18 de marzo, el punto de las 20.30 horas, 8.30 de la noche Homenaje a dos leyendas Salvador Lutero González y Ángel Blanco Por el orgullo, cabelleras contra cabelleras Los almirantes del infierno, Tejano y Terrible Contra la dinastía Alvarado Padre, Hijo Máximo y Supercote El primer magno evento de la lucha libre ha llegado Viernes 18 de marzo, 20.30 horas en el Templo Mayor, la Arena México Ya está cerrada a un verdadero maestro de este deporte Es todo un ejemplo de la lucha libre ha llegado Es todo un ejemplo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre Porque continúa defendiéndose como una verdadera fiera Porque tus padres están celos Y tiene miedo que yo te quiero Y le acompaña el bonito De pensar que estando encerrada Ha logrado llegar a la cima Dentro de la catedral lucha libre ha llegado 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 Es su presentación en los viernes espectaculares Como cono de estrella del Consejo Mundial Ella se hace presente con su físico Apantallante directamente en el de Tala Calisco Puedes invitarme pero nunca igualarme El interés grande es una gran dinastía luchista Al puro estilo de la bomba que le recibe a este caballero Cuanto es sorprendido con la tercia de rupianes Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Capitaneando al marzo de los rudos el último guerrero Capitaneando al marzo de los títicos Super Porky Señoras y señores amables amigos de la República Mexicana Vaya, vaya a revoluir el inútil El tirante nos pone orden Por Dios amables amigos Aquí está acribillando al sensacional Super Porky